Javier Gil, Juan y el acoso escolar. Resulta fácil decir la cantidad de amigos que una persona puede tener durante su vida. Y sobre todo, resulta muy fácil decir quién es tu amigo cuando eres un niño pequeño. Pero la vida puede ser dura hasta para mí. Me llamo Juan, soy el líder de los llamados post-to del colegio. La gente me quiere, las chicas me adoran. Pero solo se acercan a mí por quién soy. Estoy seguro que si me cambio de colegio, nadie va a querer saber nada de mí, porque se buscarán otro líder. Mis amigos y yo siempre hemos sido los malotes del curso. Siempre nos ha gustado vacilar a los marginados y a los profesores. Definitivamente, nos hacíamos respetar a la fuerza. Y por supuesto estábamos en contra de todo lo que decían nuestros padres y de sus normas en casa. Un día todo cambió. Estaba de juarga con los colegas. Siempre íbamos a pachar los jueves a darlo todo por la noche. Y volviendo a casa, fui atropellado por un coche. Vi como una vida entera pasaba por mi cabeza en cuestión de segundos. Quedé inconsciente y tirado en la acera. Y adivinad quién llamó a la ambulancia y quiénes fueron los que volvieron a casa como un día normal. Esos amigos de los que os hablaba, ni uno solo tuvo valor de llamar. Llamó a un transeúnte que pasaba por allí, Pedro, al que le debo la vida. Me desperté en el hospital y me dieron la mala noticia. Me tenían que apuntar ambas piernas y mi movilidad se había reducido a un 20%. Solo era capaz de hablar y de mover la parte derecha de mi cuerpo, con la que estoy escribiendo esta carta. O al menos lo que me quedaba de ella. Después de cinco meses ingresado en el hospital, volví al colegio, en el que tanto me querían y en el que tanta fama tenía. La gente me miraba raro. Los postus habían cambiado de líder y yo vas a formar parte de ese grupo de marginados. Grupo en el que no fui ni soy bien recibido por lo que hice en el pasado. Me di cuenta de que tenía que valorar a mi familia. A esa familia que tanto había odiado durante mis épocas traviesas de la adolescencia. Esa familia que nunca me había dado la espalda, aunque yo sí que se la di en momentos difíciles. Y esa familia que en definitiva era la que realmente me había querido. Papá, mamá o la persona que esté leyendo esta carta, lo siento mucho si os he hecho sufrir más de la cuenta. O si en algún momento me he pasado de listillo. Creo que no me merecéis y yo no os merezco tampoco. Habréis encontrado esta carta al lado de mi cuerpo. Creo que era lo más adecuado a hacer, a mi manera de ver, porque me he portado muy mal con todo el mundo. Aprovecho esta carta para hacer saber a la gente que el acoso escolar que yo hacía a esos marginados acabó pasándome factura. Ya que, como siempre se ha dicho, una persona recoge lo que siembra. Yo tengo muy claro lo que sembré en mi momento y es por eso que me quito la vida. Y pido perdón a los grupos que fueron discriminados en el colegio y siento de verdad todo lo producido. Con mucho cariño, Juan. Posdata, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero en vuestro caso, mamá y papá, no vais a echarme de menos porque nunca os he demostrado lo que os quería ni el aprecio que estuve. Os quiero.